Unicef Boca Juniors y Unicef se unieron en agosto de 2007 con el objetivo de realizar acciones que apoyen la educación de los chicos. El primer paso de esta relación fue incorporar el logo de Unicef en los hombros de la camiseta. Por cada camiseta de juego de Boca vendida, Nike dona 3 pesos a Unicef. Unicef no realiza ningún tipo de aporte financiero para que su logo figura en la camiseta, sino que es beneficiario de las donaciones. Además, se creó el Espacio por la Paz en la Bombonera, un espacio cedido por Boca a Unicef, en donde 100 adolescentes participan en el Museo de la Pasión Boquense de una capacitación acerca de sus derechos. Luego asisten a los partidos que Boca juega de local y comparten sus conclusiones y mensajes con los asistentes. La Rifa por la Educación fue una iniciativa de la Secretaría de Juventud del Departamento Interior y Exterior, mediante la cual las peñas vendieron rifas recaudando más de 37.000 pesos a favor de los proyectos educativos de Unicef. Por nuestra parte colaborar, estar cerca de la gente y los chicos también que lo necesitan mucho. Sí, la verdad muy contento. Es una campaña muy buena que está haciendo el club también, así que uno poder participar de todo esto se siente muy contento. Gracias a los fondos recaudados por Boca y Nike, se contribuyó a que Unicef logre en el 2008 beneficiar directamente a más de 1.100.000 chicos a través de sus proyectos educativos, llegar con sus programas a más de 1.600 escuelas, entregar 90.000 kits de útiles y materiales. ¡Suscríbete al canal!